La alarma de los dioses ha robado la tranquilidad de estas pruebas, de un tenero balance Le quiero meter más velocidad de ataque, después un poco de roba de vida, después un poco de poder de ataque Y ya, y ya, dejémoslo hasta ahí ¿Qué queremos hacer el día de hoy? Es algo muy interesante, algo muy bonito, algo que va a pasar muy, 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 muy bueno Quiero conocer los campamentos, el lugar de los campamentos del mapa de conquista ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? La pregunta es muy simple, porque es fundamental, es muy importante, es algo que se debe tener extremadamente claro Si uno quiere jugar bien conquista, además de conocer los dioses y conocer nuestras habilidades De usarlas bien y, bueno, de saber cómo comprar los ítems y todo eso, ¿cierto? Pero en cuanto al mapa, eso hace parte de la estrategia, hace parte del juego Por ejemplo, debemos saber dónde están los campamentos de experiencia, los de maná, los de velocidad de ataque Los de ataque Los de oro Y el... bueno, y demás cosas, ¿cierto? Aunque creo que no más Eh, después de esto, obviamente va a... va a ser lo que... son las tarifas del equipo Bueno, no voy a ayudarle acá Esto se... pues estaba hablando de... se murió Bueno, aquí ya está yo, tranquila Bueno Este es el campamento de velocidad Ok Mientras tanto, yo voy a venir acá donde está esta estufiorra Bueno, algo que yo ya he aprendido bastante, pues obviamente Por ejemplo, ahí utilicé más el racial, pues obviamente es para... Es el racial de Nugua, sirve más que todo... Uy, hijo de pucha Quieto ahí Sirve más que todo contra los... Cuerpo a cuerpo Ya que les va a hacer bastante control Uy, hijo de pucha Siempre tengo que irle a tratar de mis minions O sea, les estoy contando lo que aprendí ahorita también para lo nuevo, ¿no? De punto de algún nuevo estar acá y... Es bueno que... que también aprenda con nosotros Entonces lo que les contaba Eh... Te voy a conocer nuestro... nuestro héroe Héroe no, perdón, disculpen Nuestro dios Ah, no, en otro juego Y... Las habilidades de ellos Nos han hecho hay que conocer muchísimo el juego Hay que jugar muchísimo si de verdad queremos ser buenos Bueno, aquí tenemos que salir de acá Por lo general Eh... En el medio va a haber un mago Ya que hace bastante daño Uy, pucha Me toca como ir así Porque lo estoy embarrando mucho Bueno Eliminamos a este Uy, pucha Usted sí se jode, hombre Rápido No, no Arra, arra, arra Arra Demasiado tarde Yo sé, yo sé Yo no soy un experto Yo no sé jugar muy bien Pero pues sin embargo Voy comentando lo que voy aprendiendo ¿Sí? Recuerden Ya llevo más de un mes Aprendiendo a jugar Y he jugado Casi todos los días Desde que Dije Voy a aprender a jugar Voy a hacer videos Voy a aprender muy bien Para pues después Que llegue el día Y yo enseñar Bueno Ayudar A enseñar Bueno Vamos a A recolectarlo Bastante oro Pero Defendiendo Allá están en aprietos Ah bueno Como les decía En el medio va a haber un mago Por lo general El carril izquierdo Va a haber Que Me pucha Me escapó Si necesito como Rueda No, pues que Rueda Que yo tengo Es muy mínimo Estoy quieto Listo Pues yo creo Que ahí lo que hice Lo hice bien ¿Cierto? Utilicé lo que les dije Para hacerle control Y Utilicé el poder Por si Por si lo alcanzaba Porque igualmente Lo sigue Bueno, lo sigue No, pues Por donde iba Lo seguía Por donde iba el poder Por el carril izquierdo Uno que haga daño Más un soporte Igual el carril derecho Pero puede llegar Algún momento En que venga Un soporte A cada carril central Yo creo Pues yo creo Pues yo pensaría Que venga momentico Me cubra Mientras yo cojo Algunos campamentos Si necesito Por ejemplo Para coger Hijo de pucha Para coger Uy, quieto ahí Yo mejor me devuelvo ya Porque esto lo hago como grave Mientras yo hoy compro No sé Poder de ataque Digo, sí Bueno, poder Un buen componente Que me dé poder Vamos a meterle Entonces velocidad de ataque Pero vamos a meterle este Empezar a meterle este Uy, falta Ah, faltaba todavía Ah, pero acá no le alcanza Para empezar a meterle El robo de vida Robo de vida Le voy a meterle Este librito Que ahorita miramos De qué es lo que hace Pero no recuerdo bien Ah, porque da bastante Poder de ataque Quiero bastante poder de ataque Ya que este es un Una práctica así Y yo por Ser mid Entonces necesito Es hacer bastante Ah, es que soy mago O bueno, maga En este caso Porque es nubá Hay un jugador Aparte de mí Que es Nate Niet Niet Bueno, como sea Y que está jugando con Con Nessa Ah Bueno, pero está leyéndome Quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí Bueno Muy alto Muy alto Muy alto No sé, pasa por Estar muy adelante Quieto ahí Todavía no voy a ir a un campamento Aunque sí debería ir Pero pues no Creo que Creo que me quita mucha sangre A menos de que yo tenga ya El ítem BR Ahí Pues ya Tendría buena supervivencia ¿No? Para ir a un campamento De maná Es que eso de hecho Es que Estamos Pero Pero me va a armar un poco Bueno pues para eso Entonces no No va a destruir mucho ¿No? No tomen a Ayúdenme Carajo se me fue Se me fue Dos y los tiré mal Y por partida Me le metí de puerto Uy Si que soy Estupio Todavía me falta Bastante Quieto Quieto ahí Ay carajo Bueno muerta 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 Dije muerta No puede ser No puede ser No Que me fue Con un poquitico De vida Me fue El 4 El 4 Listo Ahí vamos bien Bueno Parece que necesita la ayuda Pues yo ahorita voy a ir Como a ayudarle un poquito Pues yo te voy a comprar El de rodilla Para poder coger Los campamentos Más Confiado Vamos a ver Alcanzamos Creo que Creo que si 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 Alcanzamos 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 Destrimo esta torre Hacemos esto Vamos a ir acá Para que Uy hijo de pucha Uy hijo de pucha No puede ser No puede ser No puede ser Carajo Bueno Creo que lo hice Más o menos bien Vamos a volver Para comprar Falta Carajo Espere Quieto Necesito un poquito Más de oro El raze volvió Bueno vamos muchachos Ataquen Necesito más oro Bueno Aunque Iría Un campamento Se me alcanza Uy Voy a Bajarla Con regalo Uy Pucha Me tiro Que lo Bueno Yo lo voy a Ahora si Lo voy a Comprar Me va a Arroilla Muy poco Porque este Más que todo Para poder De ataque Cogemos esto Y ahora si Vamos a ir Por el campamento De mana Para poder tirar Puedes Como loco Y vamos De pasadita A ayudar En el carril Si vamos A ayudar Vamos a ayudar Al carril izquierdo Para poder Danzar ¿No? Interesante Amigo Bueno Amigos Bueno No 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 Ah Pero fue Puchica Bueno Bueno Gracias Bueno Yo voy a Ayudarlo A ver Mientras Todos Los miedos Aguantan Aguantan Arrar un poquito Un poquito Para que avancen Estos Uy pucha Ah Casi Me salgo Ahí está Quieto 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 No se puede Ni mover Eh Maldito Uy Maldito Uy Maldito Uy Maldito Pero Listo Bueno Este es Campamento De manada Campamento De manada Está al lado Izquierdo Campamento Eh Los campamentos De Uy pucha Uy pucha No Los campamentos De Velocidad De ataque Están al lado Derecho Pero totalmente Al lado Derecho Los campamentos Bueno Creo que Lo que hicimos Fue cambiar De Izquierdo Ahí lo hice Bien Ahí lo hice Bien Ahí lo hice Perfecto Los campamentos De Digo De poder De ataque Están Como en la mitad Del carril Entre la mitad Del carril Derecho Y el carril Central Y Uy Pucha Quieto Todo me de ahí Para que no me ataque Ahí lo matan Ahí lo maten Pusione que no Si Listo Ahora si voy Para mi carril Me quedan 12 segundos De este Levanado Pues Yo creo que De peditas Para coger La cara De campamento De mana ¿Por qué Tanta mana? Pues De alguna forma Es que el rodilla Que tengo No me alcanza Para Tener una supervivencia Así como Que diga Uff Este me ha tocado Subirle más Más poder De ataque Yo creo Bueno En el trato Vamos a hacer esto Bueno Aquí está Bien Yo digo Salud Salud Y estos Me lo van a dar Eso suena Más bacano Bueno Con los que tenemos Acá Si Creo que No 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 Alcanzamos Nos faltaría Un poquitico Esto puede destruir Esto es rápido La torre La torre La torre De derecha Está bajo ataque Un enemigo Ha sido Objasado No 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 alcanzamos No No alcanzamos A destruirlo Pero si alcanzamos A hacer bastante daño Bueno Yo vuelvo ahí Con esto si alcanzamos Si si es totalmente Seguro Totalmente Pero que Si es totalmente Seguro Bueno Ataquen lo que Le dé la gana Listo Apenitas Porque casi me mata Uy Eso fue Bueno Vamos a aprovechar Que está muerto Para ahora si Destruir la torre Y me devuelvo Uy carajo Asusté Me asustaron Mis cristales A ver Vamos Bueno Creo que Si si alcanzamos Alcanzamos bien Que vamos a hacer ahorita Pues vamos a volver a la base Después de Matar a todos estos bichos Vamos a volver a la base Ya que se me acabó Lo del maná Aunque vamos a dejarle Un regalito A esto acá Vamos a dejarles Un regalito Devolvámonos Para comprar El ítem De No, no me va a alcanzar Para acá le compras Este Y empezar El de poder Establemente Que da más poderes Este Y además De que da más Este No me alcanza Jueve pucha Me está saliendo muy mal Bueno Que necesitamos también Para ir comprando Entonces el otro Necesitamos Sube más poder Digo más velocidad Pues yo creo Poder mágico Vanada Cuando se decide Daño No Siga Vamos a ir a ayudar A Hércules Pero rápido Hércules ¿Qué te pasa? Avanza Yo te curo Quiero que me hagan Nada las torres Aunque ya estoy Una zona A este lado No me hago cuenta Idiota No les pegué bien Bueno Yo ya no tengo Más Maná Pero si tengo Una velocidad De ataque Impresionante Aunque todas Me tocan No necesito Todas poder De ataque Para destruir Por lo menos Dos De dos básicos Acá uno Bueno Este me da Rápido Muelan así Carajo Tengo afán Tengo afán Quiero Bueno Vamos a acabar Con esta línea Uy Vamos a aprovechar Acá Ahí están Los dos Pum 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 Chao Uy Me voló Su torre central Está bajo ataque Epa No alcance Uy Hijo pucha Raza Está en mi Mi base Está en mi torre Mejor dicho Es que en mi base Maldito Gigante de fuego Un aliado Ha sido cazado Vamos con toda Epa Epa Aquí necesitamos Es Correr No Alcanzamos Ah carajo Pero aquí Si Puedo darle cuidado A lo que voy a hacer Ah no No se volvió Bueno Fue así un jugador Vamos con ese Jorajo Vuelto No 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 quiero que me peguen 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 No 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 me peguen No me peguen Yo quiero su salud Listo Avancemos Ay Ay Esto Si Perdonen El daño Que les he sucedido Quítate de ahí Ah Se volvió Maldito Un enemigo Ha sido cazado Ay Que pendejo Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer esto Así normal Y voy a ir Para un capamento De experiencia Para subir rápido Ahora que sí Puedo como Esto Si fue madres Si fue madres Rá Por un demonio Por un demonio Nos matamos Por lo menos Esto es lo peor Esto es lo peor Nos matamos los dos Ay no ¿Qué? Esto me va a ayudar No en el caso de Rá A ver que me serviría En el caso de Rá En el caso de Rá ¿Qué me serviría? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? A cualquier aliado No sé No sé No sé No sé qué comprar No sé Esto es loco Como útil En caso de que Quieras ayudar Otros carriles Lo más rápido posible Sí Pues que voy a ir A una torre No No queda torrenito Sí Vamos a hacerla Qué madres Esto Yo sé Que eso no se hace Estoy Totalmente Totalmente seguro Pero Es como para probar O sea Es para probar Qué tan eficaz Qué tan Me equivoco He caminado Qué tan Útiles Vamos a ver Sí sirve Vamos a probarlo Esto sí hay También como para Es rápido Pero voy a coger esto Este campamento Lo más rápido posible Bueno Yo lo que necesito Es un buffo de ataque Y acá está Y de hecho Aquí está Entonces Vamos a hacer una cosa Listo Ahí está Ahí está Quieto usted Papito Quieto usted Listo A ver Ah Es que si me abre la interfaz Claro Está buenísimo Por ejemplo Vamos a ver Para Pues porque Está en problemas Y Y no señor Qué pucha Le iba a tirar a Nate Pero no puede Este de verdad Si se me vuela Listo Ahí está Vamos muchachos Vayan Bueno Por lo menos Vayan atrás ¿No? Aquí lo pudimos Claro Este Este es muy útil Claro Si no le En caso de que Sea No sé Como en caso de emergencia No Es que no sé Como Como que Si en caso De que estemos Bien avanzados O sea Que Estemos Bien arriba Necesitemos Comprar Bueno Un ítem No Necesitemos Que De hecho Es que Necesitemos Devolvernos Bastante Pues no sé Yo Si no Necesitemos Devolvernos Y tengo Este ítem Este ítem Nos va a servir Bastante Pero pues El uso Como tal No lo veo Muy Ya sabes Que voy a coger Un ítem Que Redentalice Estos Verracos Porque Me da rabia Que se me Huelen Listo Ahí está Ahora sí Ahora sí Y así es como No El cambio de carril Es lo más rápido posible Quieto 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 Espere Quieto Ahí fue Quieto Uy Se me fue Se me voló Eso sí me da rabia Uy Aquí está Ra Ra Maldito Ra Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí fue Muere Muere Ahí fue Pucha No 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 Me quitó Una cantidad De sentencia Bobamente Uy Otra vez No Ya Listo Problema solucionado Tranquilo Yo estoy acá Para eliminar a esos Rápido Avante Listo Vamos a destruir este Fénix Después vamos por el de Vamos al carril izquierdo Volvemos al central Como para Un ejemplo que avancen estos Barracomíños Los soldaditos de cartón Como quieran decirles De papel Ahí vamos bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien De campanero de experiencia Por lo menos ¿Por dónde creía que iba? Es que el peso me lo ha gastado Para agarrarlo De ser Verraca Control Pero bueno Eso es para la próxima ¿No? Uy Hijo de pucha Me voy a No Si voy a apoyar El carril izquierdo Me vuelvo para la base Y después Apoyo el carril derecho Creo que lo que más No me va a servir Pero Aquí voy a coger De pasadita El campamento ¡Ay! Gol de Colombia Es que está Estuviendo partido Y Me pucha Necesito la repetición Que preciso No lo mire Deme en su Barraco Uy Pero Se le fue la garganta Ahí cantando de Gol Bueno Me alcanza Voy a destruir Estos solos Uy Hijo de pucha Es que Lo siento como si fueran muchos Pero no Bueno Papito Ahí fue Ahí fue tu muerte Fue el día Del juicio final ¡Ja, ja, ja! Gracias Gol Gracias Gol Me diste energías Ahora sí puedo ir mejor Vamos por el Fénix Izquierdo Vamos a destruir A estos feos Bueno Muchachos Atanque Y ustedes deben Su salud Porque Necesito un poco De salud Y Lo que más hago Es daño Pero Me recupero Muy levemente A ver Avance muchachos Vamos ¡Epa! 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 Es que hay que aprovechar Que puedo Digamos que Poner bastante Digo Utilizar bastantes Los poderes Ya gracias al Al maná Al lujo de maná Que tengo Bueno Lo que yo dije En si que destruiríamos esto Pues me iba a volver A la base Acabar de comprar Pues algunos itens Y comprar otros Por ejemplo Acabar de comprar este Que ese es el poder Muy Muy Pero sirve muchísimo Voy a tener uno De velocidad de ataque Uno de los otros Que sirve harto Poder mágico 45 Poder mágico 60 Velocidad de ataque 25 Protección mágica No necesito Protección mágica No me quiero proteger Quiero hacer daño Con verracos En este caso Y como quiero hacer daño Pues voy a ir a un campamento De Pues de De daño ¿No? Para otro Me equivoqué Siempre estoy equivocando Bueno Ya estoy conociendo Bastante los campamentos Los que tienen Las flechitas Hacia los lados Son de velocidad De movimiento Me parece Si estoy mal Por favor Disculpenme Soy uno No sé por qué Los maté De verdad Me confundí Me equivoqué El campamento Era este Sino que creo Que fue porque Como ahorita Había venido Acabar este campamento Epa, epa ¿Van a matar sin mí? No señor No señor No señor F, F, F A ver Cualquiera Van a acabar Y yo no estoy Yo no estoy No señor Así no me gusta Estés quietos Estés quietos Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Ra Ra, maldito ra Siempre se me vuelan Ah Eso es lo que he hecho Que quería comprar uno Que Se escuché bien Los barracos Porque dejaran de De estar tan contentos Los peos Listo Vamos a hacer esto Uy Terminé en el cielo Bueno Espero que me entendió La razón por la que Jugué esta partida Conocí mi mapa Si sirvió Ya que Al estar hablando Pues lo recuerdo más fácil Ya conozco el de justa Ya conozco el de arenas Y el de Conquista obviamente Que es el más importante El que más debemos aprender Debemos jugar con todos los dioses Debemos pelear contra todos los dioses Debemos jugar todos los modos O sea Debemos de verdad jugar bastante Y concentrarnos para aprender Yo estoy en proceso todavía Estoy Me han enseñado Si Pero últimamente he estado casi que solo Y espero Que algún día yo les pueda decir Mire Esto es así 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 Por favor Les recomiendo que esto sea así Así Si no entienden Esto Espero algún día Entender todo eso Y poder enseñarles A ayudarles a ustedes Y no siendo más Me despido Bye Muchas gracias por ver este video Se los agradezco Se los agradezco Se los agradezco Toca esto rápido Y tenemos a peritas para Están muertos creo Ah no Estabieron Nate Y Nit Y Thor Vamos a hacer Si Si pierde el golpe Lo pegamos a alguno Gracias por ver este video